¿Qué es la municipalidad? ¿Qué es la municipalidad? Evidentemente estos actos demuestran que hay corrupción en la municipalidad y que se tipifica como delito de concusión en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo para favorecer a un familiar. Él ha favorecido a un familiar. En la municipalidad tenemos obreros, hay personal. Me imagino que la gerencia de desarrollo social y económico está el señor también Pizarro Cherre. Ellos tienen personal para que puedan embolsar. No había necesidad de contratar a los familiares del Merlópez. Eso simplemente es un acto delictivo que debe ser sancionado y por el cual el alcalde primeramente debe deslindar, sancionar a los responsables, porque esto empaña la imagen de un alcalde que permanentemente se ve involucrado en actos de corrupción. El día de la semana pasada nomás habíamos denunciado la compra de su camioneta por 41 mil dólares. Ahora tenemos que no solamente está el caso de Elmer López, sino que también se habría fraccionado esta compra para no entrar en proceso de selección a través de una licitación o a través de otro tipo de selección que establece la ley. Hay que recordar que Juanelo está siendo procesado por el Poder Judicial precisamente por fraccionar una obra. Está prohibido fraccionar las obras y fraccionar las compras. Si Bazán ha hecho eso, debe ser sancionado. Ahora también aquí el tema es de los regidores. Que los regidores salgan a denunciar estos actos y que también digan si es que ellos aprobaron la donación de la lacto. Porque estas lactos tienen que ser donadas y la aprobación tiene que ser en el pleno del consejo. El alcalde no tiene facultades para donar los bienes de la municipalidad como a él le venga en gana. Si bien es cierto que los niños merecen tener su lacto y nosotros no estamos totalmente de acuerdo y creo que todo el mundo, pero las cosas se tienen que dar en cumplimiento de la ley. No puede ser que el consejo municipal, si es que no ha aprobado, el alcalde estaría cometiendo un acto de abuso de autoridad. La verdad, ¿se sabe ya con esa actitud qué rol cumple el Merlópez en la municipalidad? Tampoco se sabe. Ese es otro tema. Porque si el Merlópez no tiene vínculo laboral o vínculo contractual con la municipalidad, el hecho es más grave todavía. Porque sería que los bienes de la municipalidad estén en manos de terceras personas, que no tienen nada que ver. ¿Por qué ha hecho influencia? ¿Por qué ha favorecido a su amigo? ¿Por qué lo ha hecho mi amigo? Claro, por eso te digo, fraccionas la compra. Por eso esto se tiene que denunciar penalmente a la fiscalía. Y si no lo hacen los regidores, lo voy a hacer yo. Porque están fraccionando la compra para favorecer a un amigo de Elmer López. No se sabe si Elmer López tiene vínculo contractual con la municipalidad. No se sabe si hay acuerdo de consejo. No se sabe por qué razones esos bienes estaban en esa casa. Se dice que para que embolsen, pero ¿cómo sabemos nosotros? Y es cierto. Y en la noche se vio un camión que sacaba materiales. Por eso. Y es transparente donde hay por qué se ve. Imagínate cómo, y esto también que nos lleve a una reflexión a los guaralinos, cómo está trabajando la municipalidad provincial de Guaral. De una manera caótica, escandalosa, de una manera totalmente ilegal. Los guaralinos nos han invadido de funcionarios que hacen lo que le da. Guaral hacen lo que le da la gana. Por eso es que el alcalde tiene una camioneta de 41 mil dólares. Y si no lo sanciona Elmer López, es porque Elmer López le sabe algo, definitivamente al alcalde. Y aquí la labor de fiscalización del consejo debe ser permanente.